Shalom Puerto Rico, Rubén Neboz, yo soy el guía de Israel, nacido aquí en Israel y me pregunta, ¿cómo te sientes esta semana? ¿Cómo la has pasado hasta ahora? Ha sido Rubén una experiencia maravillosa, es una cosa muy hermosa saber a través de la historia de la Biblia y ahora caminar en estas tierras ha sido un privilegio maravilloso, de lo cual yo le puedo decir a todos los que vean este video o lo puedan escuchar de otras personas, no hay cosa más maravillosa que tú puedas estar aquí y tu experiencia sea única. Gracias por ver el video.